Bodhidharma en sánscrito, Bodhidharma en China y Bodhidharma en Japón, fue un monje indio que los historiadores sitúan en China en torno a los siglos V y VI de nuestra era, y es considerado el fundador del budismo Chan, Zen, en Japón. Bodhidharma significa enseñanza del que ha despertado. Pero sin demasiadas evidencias históricas ni documentos que testimonien el peso de su doctrina, actualmente sólo uno de los diez textos que se le atribuyen se considera auténtico, el personaje ha sido superado por su leyenda con el paso del tiempo. Y aunque las narraciones chinas están más próximas que las japonesas a la doctrina, la transmisión oral y el carácter apócrifo que se les atribuyen hace difícil separar a la figura histórica del mito. Todas las anécdotas, historias y actos que se han atribuido a Bodhidharma no han sido sino un estímulo para engrandecer su leyenda, y con ella una atractiva fuente de inspiración para los pintores de tinta. De hecho, Taruma ha sido y sigue siendo uno de los motivos más recurrentes de la pintura budista Zen. La colección José María Prieto incluye entre sus obras una amplia selección de pinturas con Bodhidharma como protagonista. En algunas, el monje del Zen es representado según la tradición monástica más formal. Son retratos de pincelada meticulosa, trazos delicados donde el color, cuando lo hay, permanece en el interior de contornos bien perfilados. Son trazos con los que el pintor pretende transmitir la personalidad íntegra del personaje representado. Una técnica que nos recuerda el estilo clásico de los retratos formales de los maestros Zen. Pero la mayoría sorprenderán primero y cautivarán después al espectador por sus vigorosos, audaces y comprometidos trazos caligráficos de tinta, realizados a mano alzada, que sobre el papel o la seda resultan espontáneos, genuinos, expresivos y profundos. De apariencia intrascendente y hasta divertida, la engañosa simplicidad de estas pinceladas pueden hacernos creer que la obra es el resultado del gesto arbitrario de quien carga el pincel y ejecuta el trazo. En cierto modo, podríamos decir que la zenga, pintura de meditación, no obedece a principios directamente dictados por la razón o la lógica, pero es imposible negar que responde a leyes universales. En este sentido, las pinturas sobre bodhidharma de la colección José María Prieto, realizadas en el estilo abreviado de tinta tan característico de los monjes Zen, está compuesta de obras sencillas, a veces divertidas, otras aparentemente ininteligibles, pero todas con un mismo trasfondo, enigmático, profundo y conmovedor. Son pinturas concebidas para ser contempladas en el hogar, en quietud y con entereza de ánimo. Tras la sorpresa, el asombro o incluso la fascinación, para participar de su verdadero significado, el espectador deberá volver a observarlas de manera más reposada, con una actitud receptiva y serena, más íntima. Esta segunda mirada le revelará la verdadera naturaleza del motivo representado, su significado más genuino, el alcance de esas pinceladas aparentemente casuales y desafectadas que le dan forma al personaje y nos remiten al origen del mito, un monje de carne y hueso, tan simple en apariencia como la propia técnica utilizada. En estas representaciones, Podidharma aparece como un monje piadoso, de rostro severo y ojos saltones, en posición sedente, actitud meditativa y envuelto en su característica túnica roja. Las cejas pobladas, el ceño fruncido, su nariz prominente y una barba desaliñada reflejan su condición de extranjero. Las orejas grandes, símbolo de iluminación y el pendiente de aro que nos remite a su origen tamil son otros de sus atributos habituales en estas pinturas. Una de las obras que quizá nos resulten más originales es la que nos muestra a Podidharma como un dios de la placenta, en alusión al paralelismo embriológico de su estancia en el útero, que simboliza la cueva, en la que permaneció meditando durante nueve años. O esa otra, en la que aparece mimetizado en una roca, quizá para manifestar su vínculo indisoluble con la pared de la cueva frente a la que permaneció tanto tiempo. O quizá mejor, como diría Mircea Elíade, para revelar al hombre la naturaleza de la existencia absoluta, más allá del tiempo, invulnerable al devenir. El color de su túnica, que simboliza el camino hacia la iluminación y la idea de que se le atrofiaran las piernas y los brazos al permanecer tanto tiempo meditando en una cueva, facilitaron que se popularizasen las pinturas del monje del Zen, en las que se le representaba de forma simplificada mediante un único trazo con el que se reflejaba la silueta del patriarca meditando, envuelto en su casuilla roja. De esta forma ovalada, probablemente surgió su evolución como Okiagari Koboshi, una suerte de tente tieso que recupera su posición erecta cuando se le tumba y que simboliza no sólo la persistencia o la determinación ante la adversidad. Otros detalles, como la representación de sus ojos en blanco a punto de salirsele de las cuencas, según la leyenda, el propio Bodhidharma se arrancó los párpados para no volver a dormirse mientras meditaba, o el color de su túnica, considerado símbolo de protección frente a la enfermedad y a los espíritus malignos, han terminado por convertir al monje del Zen en un talismán de la buena suerte, un icono de fortuna al que deberemos pintar la pupila de su ojo izquierdo para que nos recuerde cada día nuestro propósito y nos ayude a alcanzarlo. Se trata de una costumbre basada en la ancestral ceremonia de apertura de ojos Kaigan Kuyo, el ritual budista con el que los sacerdotes, al pintar los ojos a las estatuas, posibilitaban que la esencia de la budeidad entrara en ellas. Por cierto, si te animas a mirar por tercera vez las pinturas de Bodhidharma, pon ahora toda tu atención en el fondo de esos ojos grandes que ya hemos descrito. A pesar de su rostro desaliñado, de su gesto áspero y de ese ceño fruncido, los ojos altones de ese monje rudo, austero, íntegro y más que probablemente gruñón, cuando han sido pintados con tino, son portadores de uno de los valores estéticos más significativos de la cultura clásica oriental, Zhou Xuan en chino, Yugen en japonés. Una suerte de belleza profunda, oscura, ambigua y misteriosa que no parece destilar otra cosa que su infinita tolerancia y benevolencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!